Estamos con Alejandro, pero está hablando el presidente Boric. Vamos con él, solo un segundo, volvemos. A los niños y niñas, y justamente por eso hemos decidido tomar esta medida en conjunto con la Ministra de la Mujer, la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados y por cierto, nuestro Ministerio de Hacienda. Y en tercer lugar, vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120 mil pesos a 7 millones y medio de familias. A 7 millones y medio de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que producto del alza del costo de la vida la gente requiere más apoyo. Y por eso estas 7 millones y medio de personas que van a recibir estos 120 mil pesos que no son excluyentes al resto de los beneficios que estamos entregando como gobierno creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento. Y por lo tanto, invitamos a toda la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no vinieron todos, pero acá estaban todos invitados, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta. Porque, insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal. Ahora, estas medidas no son únicas. Como ustedes saben, y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal, se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina, a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal, al aumento del salario mínimo que cumple su segunda cuota, o sea, va a llegar a 400.000 pesos el salario mínimo durante el mes de agosto, y a la creación de la canasta básica protegida. Como gobierno, quiero que sepan que siempre vamos a estar disponibles a escuchar, vamos a estar recorriendo el territorio y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias de Chile. Resumo, entonces, extensión del IFE laboral al último trimestre de este año, extender las licencias de postnatal a que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre y un bono invierno. Chile apoya por 120.000 pesos a 7 millones y medio de personas. Muchas gracias. Me imagino que deben haber preguntas respecto a eso, y para eso los dejamos también con nuestro equipo económico, en particular con el ministro de Hacienda para resolver dudas, y si hay dudas en particular respecto al postnatal, a la extensión del postnatal con la ministra de la Mujer y la ministra del Trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ahí está lo que nos anunció Mario Marcela aquí en el programa. Monse, nos adelantó precisamente hablar al Mario Marcela de este bono. Bueno, ya hemos resumido las medidas que se están adoptando. Como él señaló, esto es una extensión del programa Chile Apoya, de recuperación inclusiva, a través del cual lo que buscamos es que nadie se quede atrás en la recuperación de nuestra economía, y en momentos en los cuales la inflación ha aumentado significativamente, es muy importante que podamos ir reforzando, y complementando esas medidas, tal como lo dijimos cuando se lanzó ese plan de recuperación inclusiva. Dijimos, lo que está aquí planteado no es lo último que vamos a hacer, vamos a seguir monitoreando la situación, y si se requiere vamos a agregar nuevas medidas, que es lo que estamos haciendo ahora, y que haremos también a comienzos de la próxima semana, respecto de micro, pequeñas y medianas empresas. Repaso simplemente algunos de los números y algunos de los detalles. En el caso del bono extraordinario Chile Apoya de Invierno, como decía el Presidente, este será un beneficio por una vez de 120.000 pesos, para los hogares más vulnerables del país, se va a pagar por causante de beneficio, va a incluir a los causantes del aporte familiar permanente, es decir, quienes reciben SUF, asignación familiar, Chile solidario, a quienes son beneficiarios, fueron beneficiarios del bono de invierno tradicional, que son mayores de 65 años, y con pensión inferior a la pensión mínima de EG, sin contar el aporte de previsión solidario ni la PGU. Beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, beneficiarios del aporte de previsión solidario, y la pensión básica solidaria de invalidez. Además, para todos los hogares que sus integrantes no estén recibiendo alguno de estos beneficios, pero que sean parte del 60% más pobre, del registro social de hogares, y tienen menos de 18 años, también van a ser beneficiarios de este bono. Entonces, con esto vamos a tener alrededor de 4.800.000 personas que ya están dentro de las redes de las políticas públicas, que ya están recibiendo regularmente apoyo, y otros 2.700.000 que van a corresponder a estos causantes en hogares que no estén recibiendo alguno de estos beneficios por alguna razón, pero que pertenecen al 60% más pobre de la población. Esto, como es un beneficio que se calcula por causante, si uno lo quiere calcular para un grupo familiar, tiene que contar cuántos causantes pueden tener. Por lo tanto, un grupo familiar puede recibir más de un bono, dependiendo de los causantes que tenga. Obviamente, si tiene, por ejemplo, dos hijos con asignación familiar o sub, recibirían 240.000 pesos la familia. Y si tomamos el promedio de integrantes o de cargas de los grupos familiares que están en esta categoría, vamos a estar entre 230.000 y 250.000 pesos por hogar. Luego, en el caso de la extensión del permiso postnatal parental para el invierno y para extenderlo hasta que termine la actual situación de emergencia el 30 de septiembre del 2022, esto estimamos que va a beneficiar alrededor de 15.000 padres y madres. En este caso, se trata de padres y madres que están en el postnatal a punto o cerca de cumplir los seis meses y que habrían concluido con ese beneficio. Se va a extender hasta fines de septiembre. Esto se va a hacer con cargo fiscal. En el caso de la extensión del subsidio Protege, este va a beneficiar alrededor de 33.000 personas. Recordemos que el subsidio Protege financia o aporta los recursos para que niños y niñas puedan ir a una sala cuna. Originalmente llegaba solo hasta los dos años de edad. Con Chile Protege se extendió hasta los cinco años de edad. Entonces se abarca todo el periodo previo, todo el periodo preescolar. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a explicar precisamente estas ayudas. Son 120.000 pesos para 7 millones y medio de personas. IFE laboral hasta diciembre. Extensión por 60 días por natal de emergencia. Esas son las tres medidas que anunció el presidente Boric. Hacemos un alto y las volvemos a comentar.